Juega la T, pelota para Angelo Martino, pero la pierde en la presión de la marca de unión. Pero acá va presionando Malatini, va Malatini... ¡Gol! ¡Gol! ¡De Talleres! ¡Sí, Julián Malatini! Apareció recuperando la pelota que había perdido por la marca de su compañero. Y ahora Julián Malatini presionó. Y allá fue, solo frente al arco, solo frente al arquero. Lo fusiló. Y ahora Talleres saca ventaja de dos. Aquí en Santa Fe, a los 10 minutos, el tiempo complementario. Talleres gana. Dos a cero frente a Unión. Con gol de Julián Malatini. El Talleres quiere seguir goleando. Talleres quiere seguir adelante y sumando en la tabla.